¿Qué tal? Buenas noches. La idea es esa, ver el equipo de mi ex club, donde podamos transmitirle a los chicos que ese fútbol de mitad de cancha hacia adelante sea agresivo. Eso es, desde el primer día que empecemos a trabajar, ellos lo van a saber. Me gusta, vieron, de lo que es el sistema que utilizo para ser protagonista, no importa dónde juguemos. Así que esa es la idea del primer día. Ojalá que los chicos puedan captar rápido el mensaje y lo puedan entender. Tengo una plantilla de sumamente, de jugadores de mucha jerarquía y creo que eso a lo mejor facilita un poco a la hora de bajar el mensaje. Itano, sobre esa idea o ese Monterrey que vamos todos imaginando junto contigo, tenemos la información de que la directiva rayada en este momento está en Sudamérica, específicamente en Brasil. No te pregunto a quién o a quiénes buscan, pero ¿qué es lo que están buscando por allá? ¿Qué has platicado con ellos? ¿Qué busca Monterrey en este momento en el mercado? Sí, incluso yo me he manifestado la posición que le he dejado a los directivos para que se puedan mover. Sé que la directiva está encargada sobre ese tema. Ojalá traigan buenas noticias desde el lugar donde fueron, pero a ellos se lo dejé bien en claro, donde nosotros creemos que puede ser un factor determinante a la hora de jugar el sistema que me gusta. Hola, Ruso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, Ruso. Apenas surgió la posibilidad de poder dirigir al Monterrey, uno ya en su cabeza ya imagina los nombres por nombres en el campo de juego. Por eso hice hincapié quizás en una posición que nosotros teníamos con Valdés, el enlace de mis volantes centrales con Diego. Hoy quizás Maxi lo puede llegar a hacer, independiente lo hizo, pero a mí me gusta Maxi más por afuera de pierna cambiada, como vos lo dijiste. Entonces, si yo puedo conseguir ese enlace que me gusta a mí, o poder jugar con 2-9, que hoy Monterrey tiene tres delanteros de sumamente, claro, jerárquico, puedo llegar a buscar esa variante, pero sí tengo los elementos que yo considere dentro del campo de juego. Quizás no tenga una dinámica como tenía en el América, pero sí tengo buen pie con Celso y con Luis. Después tengo mucha variante. Al tener la posibilidad, me da la posibilidad a mí de buscar esa variante, pero en mi cabeza ya pienso en lo que puede llegar a venir.